Y el hijo dice, que no nos haces tus palabras, algo que amas a lo mío, o con mi corazón te siente, mi cárcel no se sustenta en sí, me tengo que arrodillar, me tengo que reconocer, por tanto que tú me das. Te amo mi papá, te amo mi papá, te amo mi papá, te amo mi papá. Te amo mi papá.